Vallesca Bueno, nuestro nombre es Vallesca y nuestro balde inicio hace un año pues nosotros queríamos revolucionar y llevar esto a cabo y formar la primer banda de skate en la ciudad Valles por nuestro gusto de que nos identificamos mucho entre nosotros por nuestro género y fue lo que nos empezó a llevar a cabo todo esto ¡Listo! 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 ¡Ya se equivocan nomás! ¡Listo! 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 Peroenza negotiation Tengo que aceptar y sin quis边 la ¡Ella no te creía! Y esto resulta Me tengo que aguantar Jamás había experimentado con esos géneros Con bandas un poco ya de la escena underground Aunque a nivel ya San Luis Potosí Hay bandas muy importantes que han salido dentro de la escena Como fueron Jamaica 69, Los Freedom, Los Cuatro Vientos Agente 33 Que son bandas de la escena pero que se habían mantenido en la capital En lo que es ya la Huasteca Potosina Jamás había existido una banda con estos géneros Y fue en el 2011 cuando empezamos A partir de una marching band A eso nos conocimos los primeros integrantes en los metales El proyecto lo armó más que nada lo que es mi hermano Edson En el saxofón y un amigo que teníamos en común Que se llamaba Luis Bastián Igual saxofonista y teclayista muy bueno De hecho los dos tenían mucho amor por el género Por el ska Y pues en ese entonces realmente Nosotros no conocíamos tanto del ska Sino conocíamos como que lo más emblemático Yo creo que era No sé, Patio Rococó, Inspector, La Nana Pancha No sé. No sé. No sé. No B rugó en laña No sé. Primero reconocer a un músico integrante que fue también fundador, a Luis Bastián, fue el primer saxofonista alto que tuvimos aquí en Vallesta. Después de los que entramos después de la agrupación fue mi hermano Alex Lintanar, posteriormente al año entró Luis Miguel, alias El Duy, que hasta la fecha sigue siendo vocalista por la banda, él entró tocando primero percusiones con los bongos, después se pasó al bajo, tocó la guitarra, la batería y terminó siendo el vocalista de la banda. Una de las cosas que recuerdo mucho como anécdota y experiencia con el grupo Vallesca fue ganar un concurso en Tampico, Tamaulipas, llamado I Wanna Rock, hace ya un tiempo, y fue una experiencia muy completa. En ese entonces éramos cinco los integrantes, y estaba en la nación Edson, Alex Lintanar, Víctor Méndez y Odir Rodríguez, y nosotros éramos básicamente los joranios, digamoslo así, la gente que venía de afuera a entrarle al concurso, a entrarle ahí a los madrazos con el show. Como premio tenía lo que es la premiación con un videoclip y la grabación de un EP en la Ciudad de México y más cosas, sesión de fotografías, y la banda le empezó a gustar la idea de participar y formar parte de ese concurso que vimos ahí en una plataforma digital, y así fue como nos lanzamos, nos inscribimos, tomamos nota de lo que ocupábamos llevar y hacer, e hicimos un pequeño, una pequeña prueba con la canción que básicamente fue la que nos dio el triunfo, desde un principio confiamos mucho en esa canción, que fue Disculpe las molestias, esa canción es una composición de hace ya, de lo que tiene la banda básicamente, hace diez años, la canción anteriormente tenía un nombre más extenso, después en la grabación la cortamos, era Disculpe las molestias, esto es una revolución que quedó marcado mucho en la historia del grupo como Vallesca. ...la buena vibra esta noche, con el buen Ska, que suenen esas palmas esta noche, por favor, para todos ustedes que estuvieron, sería una oportunidad para estar aquí esta noche, y hacer posible todo esto a los organizadores, muchas gracias por la oportunidad, a Iwanda Rogue, que queden sus mentes, esto es Vallesca. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, en uno se encuentra con bandas que suenan bien, que suenan perfectamente bien, uno está muy a gusto, la verdad, uno como vocalista siente protegido, esta banda altamente recomendable ahora hacer, para que se diga el Big Javis, es por algo en mi cara, y ellos, tal vez que yo, ahorita igual que ustedes, vamos a tener que editar, que VIVAL ESTÁ MEXICANO Lo compre en un Samuels Ya lo escuché cada rato, no creas que esté bien, en buen estado Ya los escuché, no voy a ir, pero Si 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 ¿Cuál es el que no hay más que le dices? ¿Cuál es el que no hay más que le dices? ¡Pero! ¡Uuuh! Gracias, carnal Realmente ahorita muchas bandas estamos como que tratando de rescatar los géneros tradicionales, lo que es más que nada el ska tradicional el rocksteady, el tutón entonces ahorita con lo que tenemos ahorita de integrantes, pues se presta mucho a que podamos bueno, interpretar ese tipo de géneros y pues acoplarnos más que nada a lo que actualmente se está tocando como ska, porque pues muchas bandas y bueno, realmente los que nos gusta mucho el género, como que también tratamos de que la gente conozca lo que es los géneros tradicionales ya que con el tiempo se han perdido y realmente han emitido muchas gandas de ska fusión y pues sirve que la gente conoce un poco más lo que es el ska y se enamora así como nosotros nos hemos estado enamorando mucho de estos géneros yo soy Curitito o escala que cada día ¡Echo! Se va, se va, se va más tiempo Parece que las luces ya se alinean muy lejos de aquí Y se va ya no vuelva más, jamás Llego, llego, el tiempo de volverme a ver Y nunca nadie nos separará, te lo puedo asegurar Y me traigo vos, por el tiempo Uhhh, no me cuento el diablo Uhhh, no me cuento el diablo La verdad, yo lo veo como un evento como para venir a trabajar No me cuento como para venir a desahogar todo ese infierno que hemos tenido en todo este tiempo Y me diga nada, al final ya estamos todos aquí Seguimos todavía aquí Y vamos a ir con un poco de esta compañera Que chico nada, eh Vamos a ir con un poco de esta compañera Y se va, 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 se va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué sigue? Luego sigue Son las mismas cuerdas Ya casi 7 meses Ensayando Bueno yo llevo menos Porque ya no estaba presente Pero ya ahorita Se está viendo la estructura Y los cambios de las canciones Y como no nos imaginamos Y como queríamos que sonara Nos está produciendo alguien que conoce en realidad Lo que es el género Y pues tratando de influenciar También cada quien En la música, en su canal que le gusta Tratar de Incluir en el jazz, en las armonías De los reggae Pero sin dejar a un lado La esencia tradicional Del ska y del tutor Porque eso es lo que Buscamos sonar A las bandas clásicas Internacionales Del ska Y ya los últimos Que llegaron a entrar Pues fue la percusionista Esta Nadia Ella la conocimos En un bar Tocando Con la batería Con un grupo versátil Y ya este Pues nosotros La contactamos Platicamos con ella Le hablamos del proyecto Y pues ella también Pues animó Ah, ok, ok Ah, bueno Fíjate, fíjate Ah, como que le rellenan Ajá, no, no, eso Ok No, 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 no Lo disfruté mucho, disfruté mucho tocar, estar escuchando sobre todo las canciones que ya siento mías también. Entonces pues ya las disfruto y me gustó mucho, me sentí la verdad muy bien. ¿Algo que nos puedas contar acerca de la banda? ¿Cuáles son tus inicios? Bueno, yo tengo aproximadamente un año y algo, yo creo, y pues a mí también, yo ya había estado en la banda antes como integrante hace mucho tiempo, pero por razones de estar en otras bandas y así, o sea, pues me salí y volví a entrar, pero ahora como vocalista y segunda guitarra y pues así. Sí, o sea, siempre hemos tenido una amistad entre nosotros, porque en práctica es una banda de, por decir, puros amigos, es como que así, eh, tuve música, vente para acá, pues y somos así. Un dato curioso es que Compeán estuvo tres veces dentro de la banda en diferentes circunstancias. Ya hace como unos seis años tocamos en un festival en la Huasteca Potosina. Él tocaba en una banda que tocaba como rock alternativo y pues nosotros en ese rato nos habíamos quedado sin baterista, ya habíamos confirmado el evento y pues él fue el que nos tiró el paro de, pues, tocar los ritmos. Gracias a Dios, pues aprendió los ritmos rápido y pues fue un momento en el cual, pues, este, pues él se aprendió, se acopló con la banda, ya, este, lo había conocido, lo habíamos conocido con otros proyectos y entre los mismos toquines, pues, empezamos a formar, pues, una amistad. Eh, ya posteriormente, pues, él se continuó con sus proyectos y regresó después cuando, este, Luis Miguel Duy, se fue a Estados Unidos a trabajar algún tiempo y para no detener la banda ni los eventos que también teníamos en puerta, pues, Compeán entró a sustituirlo. Ahí con él tuvimos varios eventos también, pues, este, fuera del estado, también en Río Verde, en Salos Capital, y, pues, Compeán, este, estuvo, pues, también presente, compusimos algunas canciones con él y, pues, ahorita, bueno, regresó este Duy después del de Estados Unidos, y Compeán, pues, continuó con otros proyectos y ahora, pues, está de regreso aquí con nosotros. Ya, pues, vuelvo a recomendar, al final en cuenta, pues, Compeán en sí jamás había ido de la banda, siempre había tenido como unos espacios en cada, en su cada proceso, digamos, que en su vida y dentro de la misma banda y, pues, lo bonito aquí de la banda de Vallesca es que, a pesar de las circunstancias o de las dificultades que pase por cualquier músico, aquí, pues, en la banda siempre va a tener su lugar, va a tener su espacio, no importa si un músico salga del país o se dedique a otro proyecto o algo, en el momento que él quiera retomar el proyecto aquí con nosotros, pues, siempre ha tenido los brazos abiertos. Soñaré una vez más Creceré con tu amor y bondad Volveré a sentir la felicidad Viajaré con tu luz por la ciudad Viajaré con tu luz por la ciudad Voz en tu luz por la luz El día de la luz Ya, pues, lo que no hay, valeré a sentir la felicidad No hay, pues, la felicidad No hay, pues, la felicidad No hay, pues, en el momento que él quiera retomar el país Y yo, la felicidad Señor, que no hay, pues, la felicidad No hay, pues, la felicidad y 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 ¡Gracias! 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 Hoy me levanto, ya sale el sol Viviré, seguiré Como si fuera el fin No tengo tiempo de estar así Yo saldré, sonreiré Tengo que estar feliz Camino, respiro Te miro, sigo vivo Oh, siento que Soñaré Una vez más Que seré con tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!